Estos son los flamantes egresados de la sala de 5 del jardín Los Valijitas. Sí, realmente fue un desafío enorme lo que hicimos en el 2014, antes ya para la inauguración de todo este edificio, pero en el 2014 iniciamos y realmente fue una apuesta muy importante para nosotros, sabiendo que somos un sindicato donde nos dedicamos al tema educativo, pero nos hemos rodeado de personas que sí nos han asesorado y nos han dado toda la información que queríamos. Y bueno, gracias a Dios hoy es una realidad tener todo esto en marcha, ya con el nivel inicial y con la primaria ya funcionando. Hoy despidiendo a una nueva promoción de Egresados Jardineros. Sí, realmente muy contento porque son chicos de 5 años que ya pasan a la primaria, terminando un ciclo que para ellos vienen de los 3 años, 4 y 5. Y para nosotros es interesante porque ellos, yo he dicho en una oportunidad que el sentido de pertenencia que tienen estos chicos por la institución, por la seño, por los directivos que hay acá, para nosotros es muy importante, es muy agradable saber que ellos nos reconocen, a veces por la calle nos hablan y para nosotros es muy importante eso porque ellos se dan cuenta de realmente lo que nosotros les brindamos, de lo que las seños les brindan y ellos están muy felices que es lo que en definitiva nosotros queremos. La continuidad con el nivel primario es algo muy fundamental también. Sí, a nosotros nos cuesta el doble obviamente porque no estamos iniciando, pero el año que viene ya empezamos con el segundo grado, estos chicos ya pasan a primer grado y ya estamos pensando por supuesto en la ampliación de nuestro edificio para poder albergar a tercero, cuarto, quinto y así sucesivamente. Seguramente muchas gracias para los padres que confían en la propuesta de ustedes. Sí, por supuesto, ellos, yo lo he dicho, ellos vienen, nos dan su tesoro más preciado que son sus hijos, nos entregan acá en la puerta para que nosotros, digo nosotros porque todos somos un equipo de trabajo, le podamos brindar lo que, no la educación porque la educación reviene de la casa con la educación que le brinde a cada uno de los padres sino con la incorporación de los valores que nosotros tenemos como premisa acá en nuestra institución que son la solidaridad, el respeto, la educación, el acompañamiento, el estar con sus amigos, el ser solidario, eso para nosotros es más que importante.